Saludos a toda la comunidad de Software Guru, también saludo a los que nos escuchan vía podcast. Seguimos en modo cuarentena y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un desarrollador de la ciudad de Medellín en Colombia. Nos acompaña Julián Duque de la plataforma como servicio Heroku. Julián tiene muchos años trabajando con JavaScript. Es uno de los, dirá yo, actores más importantes en la comunidad JavaScript a nivel mundial y ha impartido múltiples cursos de programación en línea. Qué bueno tenerte por aquí, Julián. Muchas gracias, Daniel y Claudio, por la invitación a este programa. Está muy feliz de estar con ustedes compartiendo. Listo, de una. Empecemos entonces. ¿Nos puedes contar un poco de tu background para que la gente te ubique y en qué orden le dedicas a ser desarrollador evangelista y cae tanto a docente o educador en línea? Bueno, pues un poquitico de mí. Yo soy originalmente ingeniero de telecomunicaciones. O sea, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Santo Tomás en Medellín, Colombia. Pero me ha estado interesando todo este tema de la programación y el software desde hace mucho tiempo, desde que tenía más o menos 13 años, si no estoy mal, me gustaba mucho el tema. Estudié telecomunicaciones porque no quería encasillarme directamente, pues como con una carrera relacionada con informática o con ciencias de la computación. Pero a la final terminé trabajando en esto porque era lo que me gustaba, era lo que ya tenía pues como hobby. Y había estado involucrado en varias comunidades desde hace mucho tiempo, pues sobre todo comunidades de Linux. Y eso me llevó pues como a meterme más en el cuento de la programación y en el cuento de comunidades en ese entonces. Actualmente estoy trabajando en Salesforce para una compañía dentro de Salesforce que es Heroku. Somos una plataforma como servicio para desplegar aplicaciones en múltiples lenguajes. Y soy un developer advocate. O sea, básicamente estoy creando contenido, estoy escuchando a los desarrolladores que están utilizando nuestra plataforma para poder mejorar, para poder incrementar todo lo que es el developer experience. Y en mi día a día me encargo pues de crear contenido, de participar en el podcast, de hacer review también de contenido, de crear demos. O sea, que también estoy programando. Entonces es bastante variado pues las diferentes cosas que hago. He escuchado por ahí, Julián, que vienes del mundo de Java, haciendo mucho backend o APIs para apps móviles y luego pasaste a Ruby on Rails y luego para acabar luego en Node.js, ¿no? Sí. ¿Qué medio usaste para aprender todas estas bases sólidas de la programación? Aparte de tu educación en telecomunicaciones, ¿fue un poco a golpes como autodidacta o se lo debes más a otro tipo de medios? Autodidacta y comunidades online principalmente. Yo empecé, digamos que con PHP. Fue el primer lenguaje que utilicé como para crear aplicaciones web y serias por allá en el 2006. PHP con JavaScript en ese entonces. Y a medida que yo he empezado un nuevo proyecto, era dependiendo de lo que quería aprender en ese entonces. Entonces se me presentó la oportunidad de ir a un entrenamiento en Microsoft para aprender sobre .NET. Entonces hice unas prácticas de la universidad con .NET, conseguí un trabajo haciendo freelancing con .NET para una compañía. y después ya cuando empecé a trabajar en las prácticas, en las prácticas me pidieron crear un sistema de reportes y yo dije, ve, ¿por qué no hacerlo en Java? Es un lenguaje que no he utilizado y sería bueno aprenderlo. Y era pues como a partir de la necesidad de tener un proyecto, de tener una idea y de empezarlo a construir mientras se va aprendiendo. Entonces esa misma forma de aprender la he venido yo utilizando mucho con mis cursos o con lo que yo enseño y es aprender haciendo. O sea, si vamos a aprender algo porque no nos podemos hacer algo, a construir algo, a tener un objetivo específico para ver si lo que estamos aprendiendo de verdad es aplicable o no. Entonces así fue que fui cambiando pues, estuve años trabajando con Java, seis años, estuve luego por un año largo trabajando con Ruby on Rails y ya después empecé a trabajar con Node.js y mucho era autodidacta, buscar aplicaciones de ejemplo, buscar documentación, ponerme proyectos pequeños para ir aprendiendo de ellos y comunidades online. O sea, Stack Overflow muchísimo, IRC preguntando en chats, básicamente. O sea, eres más de ir a la documentación oficial técnica, ¿no? Que incluso, que igual comprarte un curso en línea o no. Sí, a pesar de que genero y creo contenido, la forma en la que aprendo, de pronto aprendo más haciendo, poniéndome proyectos. He hecho cursos, debo decirlo, y he utilizado plataformas online y plataformas de video, incluso pagado por suscripciones, para aprender ciertas cosas. Porque uno, cuando uno está de autodidacta, de pronto, es mucho el tiempo que se puede, entre comillas, invertir o perder también, llegando al punto en el que uno necesita llegar. Y muchas veces con estos cursos, ya están curados y ya están definidos para que vayas al grano, a lo que necesitas aprender. Entonces, por ejemplo, necesitaba aprender Elasticsearch y en vez de ponerme a ir a, a la documentación, a gastarle un montón de tiempo, fui y pagué un curso de Elasticsearch, que me enseñó lo que necesitaba en ese momento. Entonces, los de Linux Academy son muy buenos, ¿no? Todo alrededor de EWS, me consta. Oye, Julián, algo muy interesante aquí, y que es como parte de la travesía de aprender, ¿no? Que es, vas topándote en la búsqueda, vas topándote con comunidades, y sobre todo, vas topándote con líderes de comunidades, o líderes de opinión, ¿no? Y creo que también eso es algo que, que es muy, que es como la, la piedra angular de cualquier lenguaje de programación, o cualquier tendencia de desarrollo, ¿no? O sea, siempre buscas la comunidad que está detrás, quiénes las están empujando, ¿no? Y obviamente ahora, con GitHub, este, o GitLab, este, tenemos como mucha visibilidad a quienes son los contribuidores, ¿no? O sea, y obviamente, pues, te acercas, ¿no? A la fuente de la información ya, ¿no? Y coméntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria en eso, ¿no? De irte involucrando en comunidades, mucho, y ahorita el reto que se tiene es, bueno, no reto, sino como la metamorfosis, vamos a decirlo, ¿no? Muchos era, ibas a los foros, Stack Overflow, ¿no? Ya después hacían los meetups, ¿no? Y después se veían en persona, y ahorita vamos como a dar dos pasos para atrás. A volver al offline, sí. O sea, perdón, al online, perdón. Al online, ¿no? O sea, de, oye, de nos, y aquí pasan Ciudad de México, no sé, Chela JS, o este, 120 personas ahí, ¿no? O sea, y ahorita, pues, 120 personas no se van a juntar jamás ya, ¿no? O sea, ahora tienen que pasar a este modo online. Y cómo, cuéntanos un poco más cómo ha sido tu trayectoria, y sobre todo, que ha sido una trayectoria de buscar conocimiento, ¿no? e irlo de cierta manera capitalizando también, ¿no? Que creo que es algo muy importante que hace un developer advocate, ¿no? Sí. Con la comunidad de Medellín, con Medellín, JIS, fue así, empezamos 70 personas en el primer meetup, al siguiente meetup fueron 105, y ya después lleva la comunidad siete años siendo totalmente activa con unos promedios de asistencia impresionantes. Yo llevo ya mucho tiempo no como organizador de la comunidad, ya, ya, pues, hay otras personas liderando, y otras personas trabajando en ella. Pero la comunidad sigue constantemente trabajando, y ahora reinventándose mucho con el tema de la, de estar más online. Entonces, se están haciendo meetups más seguidos, se están transmitiendo por Twitch y por YouTube Live, por ejemplo, se están invitando ya más fáciles speakers de toda Latinoamérica, y de Hispanoamérica también. Entonces, se presentan oportunidades de colaboración también más, más interesantes. Nosotros, digo nosotros porque somos varios, eh, que hemos estado también transmitiendo en Twitch, que tenemos canales donde hacemos contenido de programación o de tecnología. Eh, se creó una comunidad llamada Streamer Coders, somos ya varios los que estamos, eh, transmitiendo contenido en español, y haciendo colaboraciones entre todos. Tenemos una comunidad en Discord, llega la gente allá a hacer cualquier tipo de preguntas, y se hacen unas colaboraciones increíbles, los mismos streamers visitan los canales de otros. Y esto está generando una nueva dinámica de creación de comunidad bastante, bastante interesantes. Porque ya se, se termina como borrando un poquitico la frontera del, del meetup geolocalizado, y ya se vuelve más como un esfuerzo global de una comunidad que está en pro de algo, sí, como de un mismo fin, como de algo en común. Sí, creo que, que en ese sentido, eh, se ha beneficiado mucho la comunidad de, en América Latina, ¿no? O sea, ya hemos, hemos visto, ahorita, por ejemplo, en el siguiente Product Day, de Product Tank, en Latinoamérica, va a estar el, un ex VP de producto de Netflix, ¿no? Entonces ya, ahora sí, ya no es necesariamente tener que estar en el meetup de San Francisco para tener acceso a esta gente, ¿no? Sí. A estos individuos. Y eso es algo que, creo que es algo muy, que estamos apenas descubriendo, ¿no? O sea, sí que estamos, en Twitter empezaba la movida hace 3, 4, 5 años, ¿no? Y ahorita nos estamos moviendo, y bueno, ya mi genero, yo, ya no me, lamentablemente no me identifico tanto, ¿no? Del tema de Twitch, Discord, ¿no? Este, ahora con Clubhouse, ¿no? O sea, ya hay como todas esas herramientas que las nuevas generaciones están adaptando, y es súper interesante porque ya no tienes la restricción de, de, de la localidad, ¿no? La única restricción que tienes es realmente lo que tú quieres aprender, ¿no? O sea, eso es realmente lo que está poniendo ahí la barreta. Pero para, al final, ahorita como un developer advocate, ¿cuáles son, o sea, cuáles son los pros y contras de esto, ¿no? Porque obviamente no puedes estar conectado 24-7, o sí, no sé, me podrás salir. No, 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 Obvio, obvio, uno no está conectado 24-7. El principal cambio que hemos notado nosotros personalmente es que el foco de eventos se mueve igual. O sea, nosotros teníamos originalmente un foco a eventos físicos muy fuerte. Entonces, cuando patrocinamos una conferencia, estábamos allá en la conferencia con un booth, estábamos todo el día de la conferencia recibiendo visitantes en el booth, respondiendo preguntas, haciendo demos. Vamos a hablar a las conferencias, vamos y visitamos meetups, organizamos cenas con miembros representativos de las comunidades. Entonces, son un montón de actividades físico que ya no se están haciendo por las mismas obvias razones. Entonces, uno es un llamado también a reinventarnos cómo podemos nosotros seguir conectándonos con nuestra comunidad, porque eso es la misma comunidad con la cual estamos trabajando. Y es, listo, utilicemos también las mismas herramientas que se han venido utilizando de manera personal, pero de manera profesional. Streaming, también donde estamos trabajando muchos de nosotros, los developers advocates, hacemos streaming, haciendo live coding, por ejemplo, escribiendo blog posts, hosteando podcasts también con invitados de afuera. Viendo ya, viendo ya cómo pensar diferentes experiencias a la hora de presentar un demo, o sea, cómo podemos hacer un demo más asequible a las personas que no tengan que estar en un espacio físico como tal. Es el mismo trabajo, incluso más, ya digamos que desde la casa, porque no estamos viajando. Pero ha sido bastante interesante, incluso para una compañía como Salesforce, que es una compañía orientada también a eventos. Salesforce hace eventos todo el año. Dreamforce es uno de los eventos más grandes, con 180 mil personas en San Francisco. Trailhead DX, que pasa a mitad de año, que es el evento de desarrolladores, también con 4 mil, 5 mil personas. Son eventos que este año no se van a poder hacer en físico y que se están haciendo ya virtuales. Tenemos Trailhead DX el 25 de junio, que va a ser virtual y va a ser completamente gratis. Me imagino que Dreamforce va a ser también virtual. Y nos lleva a nosotros a pensar cómo hacer el contenido para que se pueda entregar de este formato, para que se siga generando engagement y para seguir sirviendo las necesidades de la comunidad como tal. Julián, a mí me interesa mucho este punto de los demos que has tocado, de los tópicos que lleváis a los eventos. Y no solo eventos, también hablo aquí, por ejemplo, de los cursos que haces en línea. Porque, como bien sabes, el día a día de un desarrollador es resolver un problema que cuando te lo ponen delante no sabes muy bien cómo se hace. Entonces, tú llevas muchos años trabajando con varios lenguajes, bajando al barro, ensamblando múltiples proyectos. ¿Cómo trasladas este mensaje tanto en las conferencias en las que te ven muchos desarrolladores junior y mucha gente que se inicia en la programación también en tus cursos? Porque el hecho de que seas capaz de hacerlo en el curso y que tengas un certificado no significa que lo vayas a resolver luego en un caso real. Porque, al final, esa habilidad la desarrollas con la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas eso? Uno enfatizando, primero, en la forma de aprender es, ¿tienen qué hacer? O sea, por ejemplo, en mis cursos yo tengo un proyecto, un proyecto que voy desarrollando durante todo el curso, construyéndole módulos y agregándole futures. Durante la entrega del contenido lo que procuro es dar similitudes. Ustedes pueden utilizar esto también para cosas como XYZ, por ejemplo, para que la gente tenga idea de que son patrones que se pueden adaptar a otro tipo de casos de uso y invitarlos a que lo utilicen en sus propios proyectos y lo cambien y lo adapten y vean que le puedan sacar el caso de uso. Porque no todo el mundo va a ser el clon de Instagram, por ejemplo. Es el típico caso de aplicación. Vamos a hacer el clon de Instagram o vamos a hacer el clon de esto. La idea es enseñar la parte fundamental para ver qué le puede servir a la persona para ese caso. En cursos online que he dado me gusta recibir no solo pull requests, sino después correos de personas que me dicen, hey, mira, con tu curso, con lo que aprendí, logré hacer el MVP de mi proyecto. Y no es exactamente lo mismo, pero me enseñaste los conceptos que necesitaba para empezar. Entonces uno dice, ve, esto ya invita a pensar de una manera más constructiva, a utilizar los conocimientos para aplicarlos en algo que puede ser real. Y esa práctica va generando experiencia. Pero es lo mismo que con un libro. Yo no soy capaz de aprender solo leyendo un libro si no me siento y escribo el código y lo compilo con mi... O sea, que yo me dé cuenta de que de verdad eso funciona. Lo mismo con código de Stack Overflow o con código que encuentro por internet o siguiendo un tutorial. Yo no soy capaz de hacer copy-paste porque no aprendo. Yo tengo que reescribirlo todo y lo cambio e intento iterar sobre el ejemplo para comprenderlo. Entonces es invitar a la persona a que no se quede solo con ese contenido, sino que lo logres llevar un poquitico más allá. Ok. Ok. Klaus, ¿y te parece que vamos a entrar en el producto? Porque a mí me interesa mucho Heroku. Porque he leído mucho e intento también entender la diferencia entre una solución de serverless y Heroku como PASS. Entonces, que yo sepa, corrígeme, porque aquí tú eres el experto evidentemente, Heroku no tiene una solución de serverless en el sentido estricto, sino que es una PASS que hace el despliegue completo de una aplicación. Pero el serverless se encarga de otro tipo de cosas, por ejemplo, de hacer una alocación, digamos, de recursos de manera dinámica como puede ser lo que hace AWS Lambda, Azure Functions, ¿no? En donde no tienes que preocuparte por, por ejemplo, de una característica muy típica como es la escalabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías Heroku diferenciándonos de serverless? ¿Y qué, digamos, relación tiene Heroku con el back-end o el lenguaje de back-end que uses y la base de datos que estés utilizando? Listo. Excelente. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. Heroku como tal no es serverless, es una PASS, es una platform as a service. No es serverless porque tenemos el concepto de dynos. Dynos en Heroku, en el lenguaje de Heroku, es la mínima unidad de cómputo donde yo voy a estar corriendo mi imagen. O sea, Heroku como tal trabaja con imágenes de contenedores, que estas imágenes son construidas utilizando buildpacks, que es algo similar a un Dockerfile o a un sistema, pues, estándar de construcción de imágenes de contenedor. Esta imagen corre en el dyno y el dyno tiene ciertas capacidades de recurso. Por eso es que hay también diferentes tamaños de dynos. Hay dynos que son estándar y dynos performance, que tienen más CPU, que tienen más memoria. Entonces, sí, no es serverless porque no hay una elástica location. O sea, no hay una forma, pues, de crecer elásticamente esos recursos. Hay autoescalabilidad, hay un montón de cosas que te permiten, pues, llegar a cierto punto, pero dentro de la definición de serverless no estaría como tal definida. Entonces, Heroku te sirve para desplegar cualquier tipo de aplicación, Backend y Frontend, que esté desarrollada principalmente con estos lenguajes, que son los que nosotros soportamos oficialmente, pero pueden utilizar otros más utilizando un community buildpack. Entonces, oficialmente nosotros soportamos Ruby, Python, Go, Node.js y Java. Ah, y PHP, PHP y Java. Y de Java se soporta también oficialmente Closure y Scala. O sea, como si hay algún problema haciendo despliegue de una aplicación con alguno de esos lenguajes, Heroku da soporte oficial del tema. Respecto a la base de datos, nosotros también tenemos algunos Managed Services, o sea, servicios de datos manejados, como PostgresQL, tenemos un Heroku Postgres as a Service, tenemos Heroku Redis, y tenemos Apache Kafka. Entonces, Postgres, Redis y Kafka son offerings que tiene Heroku. Postgres y Redis lo pueden utilizar en los planes gratuitos, si no estoy mal. Kafka no, por obvias razones Kafka es bastante costoso de operar, porque necesita un clúster y necesita bastantes recursos. Pero son servicios que Heroku ofrece. Entonces, tiene lo necesario para poder tener una aplicación corriendo en producción. Aparte de eso, un acceso a un marketplace de Addams bastante interesante. Evitándote invertir un montón de tiempo y recursos en lo que es Operations, en la parte de operaciones. Entonces, mucha gente dice, pero es que yo puedo hacer lo mismo en AWS. Sí, obviamente. Heroku corre en AWS. Y eso no es un secreto, pues la plataforma de Heroku es una abstracción sobre AWS. Obviamente, usted puede hacer lo mismo en AWS, pero va a tener que invertir un montón de tiempo y recursos para llegar hasta ese punto. Con los templates de CloudFormation, o utilizando algún framework para despliegue, o configurando el clúster de Kubernetes. Y la formación del equipo, ¿no? O sea, al final... Y la formación del equipo, etcétera. Tiene un costo operativo y aparte si se te olvida pagarlo, y lo dejas corriendo tres meses y tienes ahí varios lambdas, y Kafka corriendo, pues bueno. Después, a alguien le va a llegar el palo. Oye, Julián, pero algo muy importante que sí que quisiera preguntarte, ¿no? Es al final, con Heroku, bueno, ha sido como la piedra angular para arrancar un millar de proyectos alrededor del mundo, ¿no? O sea, eso hay que quitarnos el sombrero, ¿no? O sea, hay que reconocer eso de Heroku, ¿no? Inclusive en las empresas en las que he estado, lo utilizamos para correr diferentes aplicaciones sobre plataformas como Atlassian, en Slack y todo esto, ¿no? Entonces, sí te da... Sí te provee la plataforma para dar ese arranque inicial. Sí, sí estás viendo algo que tenga infinitamente escalable. Pues obviamente sí le vas a invertir y vas a montarlo sobre IWS, ¿no? O sea, creo que ese debate creo que ha quedado ya bien cementado, ¿no? O sea, si no quieres pensar en ello, aquí está Heroku, tiramillas, esto es lo que te vas a gastar, ¿no? Te lo ponen en un cuadro y ya está, ¿no? Entonces creo que eso facilita bastante a la gente que está haciendo SaaS, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿tú qué le recomiendas, no? O sea, cuando viene alguien con un proyecto que ya tiene Product Market Fit, que ya está arrancando, que ya está buscando también el tema de rendimiento, ¿qué es lo primero que tú le recomiendas, no? O sea, ya sean preguntas para que obviamente te den un mayor contexto, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para aquellos que están construyendo? Siendo bien neutral, porque yo soy de un producto que me gusta, que obviamente lo uso, que lo voy a recomendar. Siendo bien neutral, ¿la persona tiene quien le mantenga la infraestructura a la aplicación? ¿Tiene para invertir en eso? De pronto puede ahorrarse algún dinero en AWS, pero va a tener que invertir tiempo en recurso humano y recurso técnico para llegar hasta un punto en el que lo pueda tener funcionando bien automatizado. Si la persona quiere salir al market y no preocuparse y tiene cómo sacar la aplicación, usa Heroku y no se preocupe. Nosotros tenemos clientes grandes, por ejemplo, Macy's, Macy's.com, corren Heroku. Y ellos tienen una operación gigante y una gran cantidad de aplicaciones corriendo dentro de la plataforma, pero ellos no se mueven por lo mismo, no se tienen que preocupar por la parte de operaciones. Funciona y ya. En cambio, hay otra gente que le gusta seguir el camino técnico. En mi caso, yo me preguntaría lo siguiente, ¿yo quiero aprender todo el stack de AWS y desplegar y volverme experto en esto y para mí va a ser algo divertido? ¿O yo quiero salir rápido con el producto y no me quiero estresar? Y últimamente, yo me estaba volviendo como muy pragmático en ese entonces. Como, como no, yo quiero ya pagar por algo y no preocuparme porque mi tiempo también vale y yo tengo que estar haciendo otras cosas. Entonces, llega uno a ese punto a tomar la decisión. Entonces, a mí la gente me dice, no, Julián, es que yo quiero aprender. Ah, váyase con AWS y vele y tire todo su clúster de juguetes y montingrés. Y acuérdese a pagarlo. Y acuérdese a pagarlo. Y hágale que nota. O sea, me lo sueño yo también haciéndolo. Pero, hey, tengo esta día de negocio y quiero salir a producción rápido y ya, vaya, salga. Y para ir un poco cerrando el show, ¿cómo organizas el tiempo? Porque, o sea, normalmente, a nosotros nos gusta hablar con los invitados siempre de metodologías o de alguna manera cómo organizan sus stand-ups porque cada uno es diferente, ¿no? Y, bueno, pues en tu caso, ¿cómo ayudas al equipo y no lo bloqueas, ¿no? Porque a veces en equipos de tecnología y sobre todo ingeniería y producto hay muchas cosas que trastocan, Que salen urgencias o algún bug que es prioritario y por tanto tienes que romper tu agenda de maker, ¿no? Y, bueno, en tu caso, eres líder ahí en Jeroku, eres developer advocate. ¿Cómo le haces para lograr que cada día lances algo o produzcas algo de contenido de documentación, ¿no? Que empuje el producto hacia adelante y que sea un multiplicador para Jeroku? Qué tremenda pregunta. Bueno, el equipo en el que estoy es un equipo muy pequeño, nosotros somos dos, mi jefe y yo prácticamente, dentro de un equipo más grande. Él y yo manejamos un tracker compartido donde tenemos todas nuestras actividades básicamente con la priorización, con la prioridad, con la prioridad y la fecha, obviamente, la descripción de todo lo que estamos haciendo y de esa manera vamos sabiendo cuál, qué es lo que tenemos que sacar esa semana, qué es lo que es más importante. Lo otro, Salesforce utiliza algo llamado el B2MOM que es como cuál es tu plan de años, cuáles son tus objetivos, tus OKRs y todo eso está mapeado hacia arriba, hacia todos los equipos, entonces es muy fácil uno saber si uno va en la dirección correcta o uno está haciendo cosas que no están dando valor. Entonces uno constantemente está analizando, listo, lo que voy a hacer, por ejemplo, aceptar la invitación a hablar en el podcast, esto que voy a hacer, ¿está agregando valor o no? ¿Es tiempo que está bien invertido o no? Sí, claro, esto es parte de nuestros objetivos, parte de nuestro engagement con comunidad, entonces es parte del trabajo y se registra también y es algo que se alinea. Tengo también como mi todo personal porque hay un montón de cosas, un montón de gente que llega y te pide un favor o un montón de correos que llegan para revisar, entonces procuro mantener mi todo y lograr salir de las tareas más pequeñas como esas que te pueden estar estorbando como lo más pronto posible para que el todo no se vuelva muy largo y ya te empiece a generar un tema de ansiedad o de... Sí, cuando uno ve la lista de tareas muy largas uno se empieza a estresar y al final puede estar llena de un montón de cositas que te van a quitar cinco minutos. Entonces procuro como quitar todo ese clore para ya pensar mejor en cuáles son las actividades importantes que debo resolver durante la semana y trabajar en ellas. Fieromenal. Pues, oye, daros una vuelta por todos los enlaces que vamos a dejar de Julián en la descripción a todos sus links sociales en GitHub, en LinkedIn, Twitter, etcétera. Julián, si tienes algún anuncio de producto o algo que te gustaría decir... Por alguno que estés trabajando también. Ya sabes, my project siempre nunca falta. Bien invitados bien invitados a mi proyecto que es Mantid, que lo tengo pues en Twitch, twitch.tv slash Julián Duque, que es el show que tengo en vivo donde hablo sobre No.js. Entonces, este show pasa todos los sábados, No.js en vivo. Es 2pm hora Colombia, 3pm hora del este de Estados Unidos y hay otro montón de horas que Time Zone se me dificulta en este momento. Y últimamente he estado hablando mucho sobre bases de datos. Estamos construyendo una aplicación, una aplicación que es como un Password Manager, como un One Password o un Last Pass en consola y que es de lo bonito que estábamos hablando ahorita. Esta es una aplicación de consola que después la convertí en una API web y hay una persona que está siguiendo la 100 Days of Code como este reto de programar durante 100 días y ya le hizo toda la versión web a la aplicación. En Vue.js es impresionante y la hizo por su cuenta y todos los días publica el avance y yo soy pero bendito que es esto tan maravilloso por Dios. Entonces ese tipo de cosas me encantan. Entonces pásen por el canal de Twitch y tenemos un montón de gente en la comunidad de Latinoamérica que también está haciendo cosas muy chéveres y de tanto en tanto los jueves hoy no se puede oír que es jueves lastimosamente porque apenas estoy terminando de cuadrar todo el estudio acá también hemos estado teniendo un show de cómo contribuir a Node.js entonces cómo contribuir al proyecto Open Source cómo mandar un pull request cómo hacer los commits y estamos invitando a otros contribuidores de Colombia y de Latinoamérica que nos enseñen entonces esa es la invitación que les tengo Listo pues nada más gracias por estar aquí y nos vamos viendo Buen día Julián gracias por venir Gracias Claudio por la invitación y que estén muy bien y a toda la comunidad un abrazo muy fuerte un abrazo chao ¡Gracias!